sale a disfrutar sanamente del carnaval y termina en esta situación de verdad que nuestro país es un caso de estudio. Bueno, el jefe de la policía está aquí, el director de la policía está aquí, también tenemos declaraciones de él, pero ahora María Emilia, vamos a conectar con Amparo Infante, que está en el lugar donde mataron al niño, ella está ahí con este primer reporte para hoy, así es que desde allá adelante nuestra reportera Amparo Infante. Gracias José Fabián, así mismo en esta esquina aquí en Avenida Las Carreras nos encontramos la mañana de hoy porque ocurrió en este mismo escenario aquí en el día de ayer la muerte del niño Donalys Martínez de 11 años de edad, quien fue asesinado por un agente policial que forcejeaba con su padre. Aquí desde anoche están los encendidos de vela, para el día de hoy se espera que los familiares, amigos y vecinos, pues hagan una protesta reclamando justicia por la muerte de este niño. ¿Qué piensa usted, doña, de este caso? Está mal, mal, malísimo. No encuentro eso bien, pues yo soy madre. Y si una gente anda, vamos a seguir participando en la mente, como en el carnaval que todo el mundo vamos, eso es disfrutar, pero disfrutar tranquilo. No queremos la violencia, sino la paz. Joven, ¿usted qué dice sobre este hecho? Tenemos en consideración de que ya la gente está apresado. ¿Qué piden ustedes ahora? Nosotros pidamos justicia y hacerle un llamado al Ministerio Público, al Presidente de la República, de que en verdad tenemos una patria, que merecemos vivir tranquilos, merecemos vivir bien. Estamos en plano carnaval y esa familia vino a recrearse, a divertirse. ¿Cómo es que este agente de la policía viene y se ensaña con este niño? Esto no es posible. Esto no puede estar pasando en este país. Lamentable caos. El pueblo debe levantarse en una voz. Y nosotros queremos una patria libre, tranquila, para vivir, porque el sistema demasiado está corrompido. ¿Y usted, joven, qué piensa de eso? Bueno, veo que está mal. Yo estuve por aquí ayer también y me tocó correr porque la situación estaba un poco incómoda, pero lo veo muy mal. Vamos a seguir conversando con la gente, a ver qué nos dice sobre esta tragedia que ha concernado a todo Santiago y el país. ¿Qué piensa usted, señor, de este caso, de la muerte de este niño? Que la policía es irrepetible, porque ¿cómo se puede poner a un policía a tirar tiros en una multitud de gente? Pues nada. ¿Qué le dicen a usted sobre el hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué diría yo? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron qué pasó? Dice que por una bocina donde hay un carnaval. La policía aquí quiere asimando justicia y constitución. Vamos a seguir caminando por aquí, por la calle Mella, con las carreras, a ver lo que nos dicen las personas sobre este hecho. Vamos a conversar con algunos vecinos. Aquí estamos en la peluquería del padre del niño, donde trabaja el señor Anthony. Para que nos digan ¿qué esperan ustedes de toda esta situación y qué le piden a la policía? Bueno, fue un crimen. Le se gana la vida a un niño de 12 años y al papá también, porque era el niño que más quería. Un niño ejemplar, estudioso y de todo. Y estaban oyendo música y ellos vinieron a las 5 de la tarde a quitar la bocina. La música estaba apagada y abrieron en el carro y se iban a llevar la bocina y la gente se incomodó. Y entonces el policía le echó gas pimienta en la cara al padre. ¿Usted estaba en ese momento aquí? No, lo he visto en los videos. Yo trabajo en el carnaval. Ah, qué. Sí, entonces regresé y esa fue la versión que me dieron. Yo no la vi. Yo no soy testigo ocular. ¿Y no usa armas? ¿Tenían entendido? Eso se ha inventado. Ahí están los videos. Los videos se ven que en ningún momento sacó un arma. Esta mañana hice un comentario de que la policía siempre arregla el guión. Nosotros estamos en contra de eso, de que usó un arma. Eso es mucha mentira. Se fue a los puños con el policía cuando logró ver después de gas pimienta y el policía ahí disparó y el niño tiene tres impactos de balas. Bueno, ese es el ambiente que se vive aquí en las horas de la mañana, en la mella con carrera, donde ayer un agente policial le cegó la vida a un niño de 11 años. Seguimos con ustedes y nosotros. En la cámara, Miguel Betánchez. Yo soy Amparo Infante. Gracias, Amparo, por este primer reporte. Hay más reportes. Recuerden que tenemos la madre del niño dando declaraciones ya para el programa. Tenemos también al general Ten, que se trasladó a Santiago en una comisión. También nos da algunas declaraciones. Diego Pesqueira, el vocero de la Policía Nacional, también lo tenemos ahí. Tenemos un... Bueno, ahí va. Hay todas las noticias casi son relativas a esta muerte de este niño de tan joven edad. Sigan con ustedes y nosotros.